...se legalice y en este momento están con dirigentes de Taxi VIP. Adelante Alex. Desabogado, un gusto saludarle a todos nuestros televidentes. Rápidamente con los dirigentes del transporte de Taxi VIP han llegado al Congreso Nacional y han sido escuchados y abre la brecha para que sean legalizados más de 15.000 taxis. Juan Carlos Castro, pues hoy han recibido el respaldo de los diputados para abrir la brecha y que puedan ser legalizados. Un gusto saludarle, buenas tardes. Así es. Nuestro propósito aquí es utilizar el Congreso como mediador para lograr un objetivo principal que es la legalización de nuestro rubro, ya que nosotros no buscamos regalías, sino simplemente trabajar, ya que más de 15.000 familias han sido beneficiadas, están siendo beneficiadas con este rubro de Taxi VIP. Y también, pues, el otro punto que tocamos aquí en el Congreso es para que cese la veda de la persecución que tenemos por medio de las autoridades. Entendemos que estamos ilegales ahorita, pero sí nuestro objetivo es buscar la legalización. Esto abre oportunidades laborales para ustedes, para estas 15.000 familias que a través de su trabajo se agencian de fondos para llevar alimentos a su vivienda. Es correcto. Aparte de que nosotros brindamos un servicio de confort, seguridad, que la sociedad lo ha visto bien, lo ha tomado bien, eso. En nuestro país casi no hay empleo y esto genera empleo para 15.000 familias, ya que no somos magnates de transporte ni nada, somos personas luchadoras. Juan Carlos Castro, dirigente de los Taxi VIP, han llegado un buen grupo hasta el Congreso Nacional. Se ha aprobado una moción para que se nombre una comisión que inicie los procesos de negociación entre las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para la legalización de más de 15.000 taxis VIP que operan a nivel nacional. Rapidito, voy a conocer temas que se están aprobando en el Congreso Nacional. Se ha aprobado una moción para que vengan las autoridades representantes de las empresas de seguridad para que sean obligadas a que a los guardias de seguridad se les pague el salario mínimo y de igual forma se respeten sus derechos. Ha sido aprobado por todos los diputados en el Congreso Nacional y en estos momentos, de igual forma se da una aprobación de una moción exhortativa a las autoridades en los despachos de educación para que vaya cada uno de los centros educativos a vigilar y donde estén cobrando la matrícula se sancionen a los directores de estos centros educativos. Son parte de los temas que se están discutiendo en estos momentos en el Congreso Nacional. Si hay consulta, les escucho. Si no, junto a Johnny Duarte voy con ustedes.